Buenas, estamos en un nuevo video, vamos a jugar hoy un juego que mucha gente no conoce, es este Gems of War, un juego gratuito que está en el Store. Es un juego que mezcla puzzle y cartas y roll, una mezcla y una combinación buena. Vamos a echar una partida y os explico un poco cómo es. Vale, vamos allá. Los de la izquierda son mis guerreros y los de la derecha son los contrincantes. Tenemos que hacer combinaciones, si combinamos 4 como este es que voy a combinar ahora, tenemos un turbo extra y cada color rellenará a un héroe nuestro. Por ejemplo, el primero que tengo yo, que es un duende, si os fijáis pone 0-8 y en color rojo, pues si hago 4 me rellena 4, una vez tenga 8 hago un ataque. Si hacemos combinación de calaveras es ataque directo. Parece un lío, pero lo vais a entender fácil. Mira, voy a hacer combinación de 4, tengo extra turno y como veis mi primer guerrero ya tiene 4 de 8 para atacar. Seguimos. Como hice 4 tengo turno extra. Y mi segundo personaje se relleno de 4. Vale, ahora voy a hacer este y ya puedo atacar. Vamos a atacar con el duende. Venga ya por el primero. Bien, le quité 6, ya le rompí el escudo. Y seguimos. Vale, ahora no voy a tener turno extra, pero si tengo un ataque. Vale. Tengo turno, pero si juntamos las calaveras, hacemos el ataque directo. Voy a hacer el ataque directo. Ya le eliminé a uno. Venga, vamos a atacar ahora con el duende. Bueno, me toca a mi de vuelta. Vamos a ver. Pues nada, vamos a coger el verde y ahora turno de él. Me vuelve a tocar, a ver que es lo más fácil que tenemos. Puedo rojo y rellenamos al primer guerrero. Bien, ya tengo otra vez ataque. Vamos a atacar. Y él también tiene un ataque. A ver cuando me quita. Vale. A ver si el ataque de él no me hace mucho daño. Ahí lo va. Bueno, me quito el 6. Me jodió el escudo del tercer guerrero. También hay ataques que tiene un disparo o golpes a los 3 a la vez. Vamos allá. Bueno, estamos en mi turno de vuelta. A ver qué es lo más fácil que tenemos. Por eso puedo hacer esto. Y vamos a intentar eliminarle a otro. Vamos a lanzar con este. Ahora si le elimino al segundo, no. Es aleatorio y le dio al tercer guerrero. Bueno. Es importante hacer una calavera, pero como aquí no podemos, pues le va a tocar el ahora de turno, pienso. Ahora, como hizo más de 3, tiene un extra turno nuestro rival. Entonces va a hacer un ataque. A ver si. Bien, vamos bien. Recuerdo que el juego está gratuito en el story. Y aunque os parezca un poco de lío, así que le cojáis el truco, engancha, vais desbloqueando ciudades para poder acceder. Hay un montón de mundos. Yo le mandé bastantes horas. Otro ataque más. Y él me eliminó a mi tercer guerrero. Pero bueno, somos 3 contra 1. Malo será. Vamos a hacer 4 y tenemos turno extra. Turno extra para él. A él le quedó más fuerte. Tiene 9 de vida y 4 de escudo. Pero yo voy a atacarle ahora con el segundo duende. Venga, vamos allá. A ver cuando le quita el duende. Bueno, 6. Le robamos el escudo y le quitamos el 2 de corazón. Y tenemos turno extra. No podemos hacer cadávera. Vamos a ir por el verde. Vale, nos atacó él. Nos quitó 5 de golpe. Vale, pero ya está. Este ya está sentenciado. Vale, él tiene ataque y yo también. Pero no sé si voy a quitarle los 7 de golpe. No creo. Uf, lo dejé con 1 de vida. A ver cuánto me quita. Ah, tengo turno extra. Vale, tengo turno extra. Perdón. Vale, ya está muerto. Ahora sí. Ya está. Hemos ganado. Es un juego que no era muy bueno este género. Pero me puse con él y me gustó mucho. Soy ya nivel 37. Y nada, espero que os guste y os lo recomiendo a todos. Un saludo. Hasta la próxima. Vamos a ver. 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 Gracias.